hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para las personas que están entrando por aquí nuevas pero el día de hoy quiero compartirles cómo pueden hacer unos jarrones bonitos modernos de esos que se están usando últimamente así que quédate viendo el vídeo hasta el final y recuerda también suscribirte si eres nuevo vamos a comenzar jarrón con flor de lirio de calla antes de comenzar quiero enseñarles estos jarrones preciosos que cuestan 165 dólares estos son del diseñador michael haram él hace colecciones de alta calidad jarrones lujosos que son inspirados en la naturaleza y mira qué preciosos son pero son un poco costosos este cuesta 250 dólares entonces aquí los vamos a recrear usando estos dos jarrones transparentes con estas flores que también son unos lirios pintura en aerosol de color blanco y también en color dorado entonces voy a pintar el bol que es un poco redondo de color blanco pero tú lo puedes hacer dorado plateado el color que tú quieras y los lirios los voy a pintar en color dorado también voy a pintar no solamente la flor sino el tallo para que aún se vean más bonitos y resalten un poco más una vez que esté todo seco entonces vamos a darle al estambre de la flor como la forma del jarrón para que quede como ahí puesta como si estuviera pegada pero en realidad van a pegar solamente la parte de arriba de la flor y ya lo otro queda ahí se va a ver muy bonito esto es muy fácil mira cómo queda de lindo a mí me parece muy elegante pero también pueden darle la forma al jarrón pequeñito no tienen ni que pegarlo solamente con hacerle así al alambre ya queda ahí puesto y mira cómo queda de becho de todas maneras les voy a compartir esta otra idea usando este jarrón más grande y lo que voy a hacer es taparlo con plástico pero usted lo pueden tapar con periódico con lo que quieran y lo voy a pintar de color dorado pero solamente por la parte de adentro le pasé aproximadamente como unas tres capas pero cuando lo haces por dentro de un vidrio queda un poco más brillante más bonito y ya por último entonces le quité el plástico y mira cómo quedó de lindo y a este le voy a poner unos lirios también le pondré tres de ellos pero de la misma manera que les expliqué anteriormente denle la forma al estambre en el jarrón y peguen solamente la parte de la flor me pareció que es más fácil de esta manera porque traté de pegar el estambre y todo alrededor y la verdad que no no quedó como bien es mejor que solo peguen la parte de la flor y ya después denle la forma o al contrario pero mira cómo queda de bello también o le puedes poner un solo lirio también se ve muy bonito aquí les enseño este otro también en color dorado para que me haga jueguito con el otro ¡Gracias! 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 Segunda idea jarrón con ramas doradas para esta idea usaré este jarrón transparente de vidrio y lo voy a pintar por la parte de adentro también les recomiendo que si lo quieren pintar por adentro traten de usar jarrones que tengan la boquilla ancha porque será más fácil y mira ya así como me quedó entonces ahora voy a usar estos papelitos metálicos que son como un foil en color dorado unas hojitas metálicas doradas y entonces lo que voy a hacer son como ramas con la silicona caliente y encima le pongo el papel es fácil de hacer después lo despegas y ya queda el color dorado lo vas haciendo así como ramas para la parte de arriba como si fueran más que nada unas ramas secas y ya le pones el papel encima y otra vez se lo retiras y es súper sencillo súper fácil y sobre todo muy rápido y el resultado te va a quedar precioso de cualquier manera que tú lo hagas también puedes hacer incluso hojas o flores de la misma manera y te va a quedar muy lindo todos estos jarrones están muy de moda para que pongas en las mesas del comedor en las mesas de la sala se ven súper preciosos usarlos en cualquier parte de la casa este papelito se llama metal golden leaf lo venden en michael's y también lo tengo en mi tienda de amazon por si tú lo quieres pero también viene en color plateado por último entonces van a coger una brochita y le van a empezar como a barrer el exceso del papel metálico porque quedan como partecitas así colgando o partecitas que no se pegaron bien entonces ya lo remueves muy bien con la brochita todo alrededor y listo mira qué belleza ha quedado esto y es una cosa muy simple de hacer aquí les quiero enseñar esta otra idea con este otro jarrón pero aquí vamos a hacer como unas venas desde la parte de arriba conectándolas y no haciendo las derechas sino como de lado sacándolas para un lado para el otro aquí le puedes hacer la figura que tú quieras pero la diferencia es que este jarrón lo pinté por la parte de afuera de todas maneras vean cómo quedó de bello también tercero jarrones que los puedes usar como candelabros usaré un jarrón cilíndrico transparente y también una cinta metálica en color dorada esta la tengo también en la tienda de amazon o la pueden conseguir en michael's o hobby lobby y lo que voy a hacer es ponerla en el borde de la boquilla de lado a lado me encanta esta cinta porque es un poquitico como elástica entonces es fácil de poner mira yo la estoy poniendo solamente en la parte de la boquilla y en la parte de abajo pero tú la puedes poner donde quieras o puedes darle alguna otra figura así más o menos quedan yo hice dos de ellos uno más grande y otro más pequeño si quieres los puedes dejar así pero aquí te voy a dar otras opciones porque puedes usar un candelabro regular un vasito que este de los reciclé o puedes usar este otro candelabro de las velitas de té cualquiera de esos que tú uses se va a ver lindo porque le vas a dar un poquito de altura y se verá un poco elegante lo que hice fue usar los más pequeñitos pero los pinté en color dorado por la parte de adentro los voy a pegar con la silicona caliente porque lo voy a hacer temporalmente pero si tú quieres algo definitivo pegarlo con un pegamento fuerte como el 6000 y vean cómo quedan de preciosos y elegantes para usarlos con flores o con alguna vela bueno amigos gracias por haber visto el vídeo creo que los jarrones son accesorios muy lindos que no van a pasar de moda en diferentes tamaños figuras no más modernos que otros recuerda entonces regalarme un like antes de irte y nos veremos en el siguiente vídeo chao chao should be good but we keep out of fire would you be cause we're scared of the silence should be good but we keep out of fire ¡Gracias por ver el video!